Primera carrera Salida en cualquier momento Rompan fila porque arrancan Es pareja Brinca arriba Sol Pundonor ligeramente Segundo se coloca Capo Boloco Tiene a cabeza Bles Benjura De último corre Royal Spirit Van girando la primera curva Sigue marcando los fraccionales Sol Pundonora mantiene el comando por un cuerpo En el segundo Capo Boloco A cabeza Bles Benjura De último cerca va quedando Royal Spirit Mila, 300 metros Primero, 400 en 25 fladas Bastante cómodos los fraccionales Para el ejemplar Sol Pundonor que quiebra la recta del frente Con un cuerpo, segunda pared arriba Bles Benjura, a su lado Capo Boloco De último continúa Royal Spirit La punta la sigue defendiendo Sol Pundonora Mantiene el comando Mantiene la punta por un cuerpo Recta ya, 900 metros 49 fladas Para Sol Pundonor Capo Boloco Sal a buscarlo Sol Bles Benjura De último continúa Royal Spirit La punta la mantiene Sol Pundonora Mantiene el comando 700 finales Segundo Capo Boloco Tercero Bles Benjura Dictante Royal Spirit Se acercan a la altura De los 550 Sol Pundonor mantiene la punta Mantiene un cuerpo Segundo Capo Boloco 1-13-3-5 Para el púpilo del Cungheia Sol Pundonora Va quebrando la recta Que está dividiendo con un cuerpo Segundo Capo Boloco Afuera Bles Benjura 300 metros de camino Sol Pundonor se defiende Segundo Capo Boloco Afuera corre Bles Benjura La punta la mantiene Sol Pundonora Sigue marcando el paso y despega Con dos y medio Sol Pundonora Y la bota de Luis Eduardo Arango Segundo Sierra Bles Benjura Contra Capo Boloco Gana Sol Pundonora Segundo arriba Bles Benjura Tercero Capo Boloco Cuarto y último Royal Spirit